Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? De nueva cuenta con ustedes aquí en Zona Cero, después de unos días de receso, por lo tanto, no pudimos estar con ustedes la semana pasada. Pero bueno, vamos a platicar, vamos a entrar en materia después de todo el ajetreo electoral. Bueno, pues vamos a retomar lo que pasa en Puebla porque de repente pareciera que lo que ha sido la evaluación del gobernador Moreno Valle, bueno, pues todo se resume a que el hecho de que haya ganado la elección su candidato Tony Galli, pues esto querría decir como si su administración hubiese sido aprobatoria, como si en un examen se le evaluara y que fuera esta aprobatoria. Pero dando números concretos, vamos a darnos cuenta de todos, todos los problemas y de toda la deuda que nos va a dejar heredada Moreno Valle. Y no hablo solamente de la deuda financiera, sino también de una deuda social. Vamos a ir por partes. En la edición de este mes de la revista Expansión, una revista reconocida sobre todo por su seriedad y profesionalismo en sus reportajes, se abordaron diferentes temas para evaluar a los gobernadores de los estados de este país. Y bueno, entre otros temas se tocó el de la violencia. En ese rubro cualquiera pensaría de quienes vivimos en esta ciudad que hay otros estados que están peor que nosotros. Sabemos que hay inseguridad en Puebla, sabemos que hay violencia, pero nos sentimos que estamos mejor que en otras partes. Pues sorpréndanse porque no es así. Puebla es, de acuerdo a los números de la revista Expansión en este reportaje que se han tomado con datos oficiales, con números de denuncias. Bueno, pues resulta que Puebla está dentro de los cinco estados más violentos de este país. Y en algunos rubros somos líderes. Cosa nada agradable ni nada de qué presumir para el gobernador Moreno Valle. Sobre todo porque él toma al estado hace poco más de cinco años en una posición dentro de los mejores tres estados en materia de seguridad. Y en estos cinco años se le ha desmoronado. Ya no solo perdió ese tercer lugar, que era un lugar honroso, un lugar que nos daba una condición de estado seguro, sino que ahora los números o los focos rojos se encienden porque los números nos hunden para estar dentro de los peores cinco y en algunos rubros ser de los más violentos. Les voy a dar algunos datos. El estado que más número de incidentes de violencia registró es el estado de Tamaulipas, con dos mil sesenta y siete casos. Solo dos abajo de Tamaulipas, dos mil sesenta y cinco casos, el estado de Oaxaca, que tampoco es un estado que tuviésemos en el radar hasta antes de los incidentes de la CENTE como registrado de los más violentos. Sin embargo, solo dos abajo de Tamaulipas. En tercer lugar, está Puebla, con mil setecientos siete casos registrados, incidentes denunciados ante las instancias oficiales, mil setecientos siete casos. Pero cuando entramos al número de homicidios, debemos ya de preocuparnos porque Puebla tiene registrados mil trescientos noventa y dos homicidios contra mil quinientos cincuenta de Tamaulipas. Es decir, estamos muy cerca. Oaxaca es el que más tiene con mil novecientos cuarenta y tres. Pero ahí andamos, ahí andamos dentro de los estados con mayor número de homicidios, incluso por encima de casos como el del propio Veracruz. Pero hay otros números que deben de preocuparnos, que es el de los secuestros. De acuerdo a estos datos, Puebla tiene registrados cuarenta secuestros, cuarenta de los que se denuncian, porque hay que recordar que muchos otros que prefieren no denunciar para no poner en riesgo, en este caso, a la víctima, quien es privado de su libertad y buscando ser rescatado, las familias prefieren no denunciar. Bueno, de los denunciados, cuarenta contra veintinueve de Oaxaca y trescientos veintisiete de Tamaulipas. Lo de Tamaulipas es una locura y por algo, bueno, pues es el resultado también que han tenido en cuanto a que la gente le terminó dando la espalda al gobierno de Gidio Torres. Pero bueno, vamos al dato que más debe preocuparnos, porque es en donde sí somos punteros y por mucho y rebasamos estados como Tamaulipas, Veracruz y Oaxaca. En el caso de las extorsiones, hay doscientas setenta y cinco extorsiones registradas en Puebla contra noventa y tres de Oaxaca y ciento noventa de Tamaulipas. Casos de verdad para preocuparse y que nos habla de la deficiente actuación de los tres secretarios de seguridad pública que han pasado por Puebla y del inefable, ya innombrable procurador y fiscal general Víctor Carrancá, que ha sido de verdad un tormento para los poblanos y que lamentablemente de acuerdo al Congreso, pues creo que lo tendremos un rato más si es que Tony Gali no dice otra cosa. Ahora vamos al tema de la pobreza. Hay que recordar que el gobernador Moreno Valle tomó a Puebla como el tercer estado más pobre del país. Una situación ya grave de por sí. Es decir, Mario Marín le entregó un estado muy pobre, siendo uno de los tres más pobres, aunque todavía con índices más grandes de pobreza estaban Tlaxcala y Oaxaca. Pues cinco años después nos encontramos con que Oaxaca sigue siendo el estado más pobre, pero ya no somos el tercero. Ahora somos el segundo. Rebasamos en índice de pobreza Atlas Cala y Puebla hoy es el segundo estado más pobre del país. Pero los números todavía revelan más, porque Oaxaca su índice marca 66.8 contra 64.5 de Puebla. Es decir, prácticamente son dos puntos porcentuales de diferencia. Es mínimo lo que hay en cuanto a diferencia entre Oaxaca y Puebla. Y en el caso de Tlaxcala no sólo ya nos rebasó, sino que ahora tiene 58.9 contra 64.5. Más de cinco puntos de diferencia. Es decir, que ya estamos hundidos y prácticamente codo con codo con Oaxaca. Por otro lado, tenemos temas como el de la deuda. Y el de la deuda aparentemente Puebla, con sus ocho mil millones de deuda, con los que dice Moreno Valle, yo encontré este estado con ocho mil y lo sigo dejando con ocho mil, pues nos podría decir que en ese sentido Puebla y Moreno Valle salen bien librados. Pero la realidad no es esa, porque el estado más endeudado, hay estados como Veracruz y como Chihuahua que son los más endeudados, pero que si sumamos los ocho mil de Puebla con los setenta mil que abarcan las PPS, estamos por encima de todos los estados. Es decir, que valiéndose de un de una argucia legaloide para no aparecer, para evitar, porque él sabe que las PPS, que no son otra cosa que pedirle prestado a una empresa privada para que haga una obra y que se la pagues con el tiempo, pero que por sistema financiero no aparece dentro de los rangos de deuda, pero que en el fondo sí lo es. Lo que buscó Moreno Valle fue engañarnos a todos y decir que él no iba a endeudar al estado cuando lo hizo a través de las PPS, porque esas no aparecen en estos índices. Bueno, pues si le sumáramos las PPS a la deuda de Puebla, a la deuda actual, estaríamos por encima de Veracruz y de Chihuahua. Así de grave es lo que nos hereda este gobernador y que, aunque afortunadamente le quedan ya solo cinco meses de gobierno, pues lo malo es que pareciera que en este año de Hidalgo, en esta rapiña de los últimos meses, están dispuestos a robarse lo poco que le queda al estado. Y pobre del gobernador que viene, Tony Galli, y pobre del que venga para el 2019, porque se va a encontrar un estado que lo van a dejar en la ruina y que no va a tener ni cómo operar ni cómo cumplir sus promesas de campaña. Eso es lo que hoy tenemos en Puebla y ese cinismo con el que se atreven a vernos a la cara estos hombres. La verdad es que merecería no solo el repruebo, sino el poder ponerlos tras las rejas, porque lo que han hecho es un verdadero delito contra las arcas de los poblanos. Yo prefiero ahora cambiar de tema y mejor invitarlos a que la próxima semana estén con nosotros también aquí en Zona Cero, que de lunes a viernes nos acompañan en Destrozando la Noticia con Leti Torres y Fernando Maldonado, y que nos sigan también en Megalópolis, porque en esta semana hay mucha confusión con los temas de las nuevas determinaciones en materia ambiental. No sabemos quién circula, quién no, quién debe verificar. Sigan Megalópolis a través de Facebook, de la web megalopolismx.com o del Twitter, porque ahí va a estar usted muy bien enterado. Así que la cita es con ustedes la próxima semana aquí en Zona Cero.